pero pero digo por ejemplo pero primero me metía en youtube a ver los reviews a ver si están de buena calidad tampoco voy a comprar mamadas estoy viendo si hay algo de buena por eso primero me metí a revisar el aparatito en youtube y los batillos que le hacían rubio de ciencia la neta y pues la neta que cuando andas a la mierda hay un verguen sí sí hay un equipo entero ahí para la que el trito de la vida de la vida de los de porque no bueno tú quieres adicto versión Versiones viejitas, versiones de... Tiene nombre esa madre Sí, que lo voy a pasar Para que lo revises ahí No, agarra, agarra Está llenísimo aquí Ay, demasiado El Cholo entra aquí Perdóname Ya no caigan ahí, ya está contaminado Aquí caigan Mis armas ni siquiera se muestran en la pantalla Estoy dejando con mi mente Con mi mente Es que no, no parece Estás cabrón No, son dos equipos, güey Son ocho allá Y siguen cayendo Aquí, aquí pegan con... Yo ya no estoy Agarra Agarren cosas, agarren... Digo con vida Arre, manuel, suerte Y borrar, saliente Voy a bajar ese barco A ese güey yo... ¿Qué tal, manet? Tengo con el eco Ah, ese güey, déjenmelo a mí Un 3-3 Yo le bajo Ven, agarra tus zapas Te cubro, Manuel Yo le cubro, ahí va Te bajo la escalera, Chofri Venga, venga ¿Aquí? La ventana Chofri, ventana Toca discos No tiene placas Tienen que salir Tienen que salir Ahí viene como tocarachillas Corren Ahí están Bajado Bajado 2 Se viene por acá Entró por aquí conmigo Mátenlo, mátenlo Pero yo bajé a esos güeyes de allá Estoy trabajando Vámonos que son un cel No escuchas Bajado Aquí están Muerto Estás rotos Estás cajando Tienen un rebaño Eh, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Manala! ¡Ahí está muerta! ¡Ahí está muerta! ¡Atrá de ti! ¡No tengo una fuerza en la camina! ¡No puedo agarrar a mis costos! ¡Enemigo entrando en la área! ¡Aquí está para adentro! ¡Ahí va! ¡Mátenlo! ¡Está en el techo! ¡Aquí viene! ¡Tengo! ¡Sniper! ¡Ahí va! ¡Ya no te arrastran! ¡Lo perdimos por ahora! ¡A estos! ¡A los de la calle! ¡Yo los tengo en el sniper! ¡Cuando salgan! ¡Todo bien! ¡No! ¡No salió nadie! ¡Pérdelo! ¡Está muy bien! ¡Acá eh! ¡Acá quedamos en este diseño! ¡Ey! ¡Edificio! ¡Aquí! ¡Aguas cargas! ¡Me atropellaron! ¡Ay nooo! ¿Bajado? ¡Bajado! ¡Stank, ayer, de Tabona! Sí, sí! ¡Compañeros cerrada a la ciega! ¡Arriba de ti, Manuel! ¿Bajado, Manuel? uno menos uno sin placas Manuel, uno sin placas allá adentro este de ahí ¿Lady? 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 ¿Están para allá? ¿Están desde allá arriba? ¡Este va! ¡Van por ustedes, van por ustedes! El Kiki Blinder ¿Cómo se llama? Oh bando A tu derecha y a tu izquierda ... No, voy a ir contigo wey, ahí está Ahí va corriendo, ahí va corriendo Venga, venga Toma, manuel Aquí conmigo, conmigo me dispara ¿Agaraste dinero? No, 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 no No, 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 no No agarré 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 Agarré, agarré el precision ¿Otro? Hay gente ahí, hay gente ahí, ya se los más Sí, sí, te voy a tirar el precision Hey, muévete ahí, rata Yo le tiré el precision Ándale, esto Dale, tíralo ahí, tíralo ahí No me deja ¿Los bajó? ¿Los bajó? No me deja Los bajó Pero no los mató Va a ir ahí, ahí No los mató, pero están, pero están, están, están tocados, están tocados No me deja, güey Vamos a cerrar Agarré la caja roja Agarré la caja roja Agarré la caja roja Agarré la caja roja Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, corre Agarré la caja roja Agarré la caja roja Agarré la caja roja Ok Estás perdido ahí, sí ¿Tienen plata? Sí Muy bien ¿Necesitas? Sí, no tengo nada Ok Ahí va, ahí va Manuel Lupe No, 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 no No, no, no Ahí viene uno Vamos con la zona Pero nada Un poco de balas, güey Si no tiene nada Ahí queda Aquí junto Hay que quedarlo Aquí no sabe cuál es el barco, ¿no? No, no, no vayan Aquí, aquí Hay uno en el cerrito, ahí va Bájenlo, bájenlo, bájenlo Acá están, acá están El chon Acá, 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 el barco Se cruzan ese barco Preciso El más igual, ¿sí? ¡Manuel! No, por qué No, por qué Ya, ya, ya ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Atrás de nosotros! ¡Atrás de nosotros! ¡Ahí los vasos, los vasos! ¡Eh, güey! ¡Ese vaso está ahí! ¡Ahí está, papi, mamá! No, no me dio No me dio No hay niña No, ¡ahí! ¡Esto no, no te muero nada! ¿No te deja la boca ahí, sí? No, no, no Be advised, there's an enemy squad gunning for you. ¡Cata! ¡Cando, hermano! ¡Cando! ¡Tira un muerto! ¡Certe, papi! ¡Tira un muerto! ¡Certe, papi! ¡Certe, papi! ¡Está bien para el enemigo! ¡Está bien para el nowo! ¿Está bien? ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Chupador! ¡Tenquilo! ¡Tierna! ¡Vamos, hermano! ¡Cállate! ¡Fuck! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Uf! ¡Eres este perro! ¡Primer! ¡Ey! ¡Es la primera! ¡Sí! ¡Para la verga! ¡Ey! ¡Ahora sí matamos! ¿Qué tal? Son los skins, mira. Los squad. ¡Para la verga! ¡Están confesados! ¡Ahora! ¡Ese es un carbo! Yo es lo que te digo, güey, no ofreces guiar. Los niños con la pura mirada, güey. ¡Esta está chido en la vista guiando! ¡Con los dedos! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Esta es la madre! ¡Es que tú me mamé, güey! ¡Los vacía todo! ¡Para la verga! ¡La rata! ¡Tengo que ser metido! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga!